Una jornada espectacular con un tiempo ideal. Fernando Palomo en esta cabina junto a mi amigazo de toda la vida, Mario Alberto Kempes. Hoy tendremos un partido de Rebels de aquello. ¡Qué lindo juego, Marito, que se viene! Gracias, Fernando. La verdad que es un placer otra vez estar acá compartiendo con vos un partido que me parece que va a quedar en los anales del histórico. ¡Diogo Jutta! Señoras y señores, termina el ataque. ¿Se le ocurrirá algo al Atlético? ¿Se le caerá un irida? ¡Muy buen atapado de Ester Quiro! Uno dice, la próxima, pero, ¿y si no hay próxima? Este era un gol cantado ya. Raúl Jiménez. ¡Cabre el 10! Y así de fácil se ha quedado con la pelota. Hoy, Mario, nos fijaremos y mucho en lo que deja en la mitad de la cancha Luka Modric. ¡Karen, me gusta este juego! ¡Clara oportunidad! ¡Gol! ¡Me parece que hemos visto el primero del partido! ¡Y es que seguimos con el partido 1-0! ¡Gol! 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 ¡Fácilmente se limpian! ¡Ojo, ahí camina y avanza! ¡Gol! ¡Gol, no más! ¡Ahí lo tiene en el partido este volado! Esto parece una partida de ajedrez. Ya veremos, puede la próxima jugar. Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. ¡Gol! 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 ¡Maravilloso el bloqueo! Y hasta acá llegamos con esta acción. Jugando por la banda bien atlético. Pero la defensa no quiere problemas y corta. ¡Con esto se adelanta! Y ha pegado bien a la pelota y se ha ido cerquita nomás. John Minzon. ¡Está el remate! ¡Hasta parece fácil con un arquero así! Bueno, señores, si esto termina en empate, es milagroso. Bueno, también es gracias a los arqueros. Buena definición, pero se le escapa. Esta vez quiso hacerla muy bonita, pero le salió. ¡Y entra! ¡Gol! 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 Bueno, señores, acá tenemos la repetición de un tiro de esquina genial. A esta distancia, no esperamos que nos soltamos. Ha sido un verdadero partidazo y un gol digno del juego que hemos visto. ¡Gol! 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 La devolución de pelota. Robertson. Peligrosísimo tiro libre. Cuidado que si marcan este tiro libre se ponen en ventaja. Y así de fácil se han quedado con la pelota. Gabriel Jesús Raúl Jiménez Gabriel Jesús Bueno Marito, un cabezazo que le llegó como un pelo Y la verdad, que resolvió como los mejores Ni se le movió un pelo Hace bien, ahí queda la bocha Gabriel Jesús Enorme ese arquero que es Señores, este arquero se tenía reservado Lo mejor para el fin La verdad, Fernando, que este partido me ha gustado mucho Los dos han intentado atacar Pero esto se mantiene en empate Ahí tiene la pelota pegada al pie Puby Firmino Llevando el balón Carvajal Buena chance Y el arquero le niega el segundo Qué gran oportunidad desperdiciada Bueno, es verdad que no han ido bien las cosas Pero este es el momento Y el público lo sabe Atentos que hay chances de contraataque Gabriel Jesús Los rivales ya temblaban porque los habían tomado a contrapie Y ya les estaban ganando en una contra que habían gestado De manera formidable Pero no terminaron bien Ley de la ventaja El árbitro dice que sigue el juego Qué bien aplica la ley de la ventaja Rodrigo Yo no sé si estaba adelantado Pero el árbitro levantó la bandera Robertson Raúl Ahí va la pelota para Gabriel Jesús Y Hugo Jutta Defiende bien para recuperarla Se puede venir la contra Ojo Han agarrado mal parado la defensa Solo les va a quedar el arquero para tapar esto No perdonaron en la contra Maravilloso Fantástica transición Vamos a ver De nuevo Por favor Señor director Este contragolpe Que dio un resultado Esperado Otro resultado Hubiera sido catastrófico Por la O por si estaba muy cerca De la Se termina el primer ¡Suscríbete! Ya nos metemos en el segundo tiempo de este partido Con el Atlético De momento ganando Le pega la pelota PEDO SEBOMBA Que lanzó Pero terminó escapándose Ganando Yo creo que era la única forma De que Esa pelota podría entrar Y le tenía que pegar De esa manera Pero bueno Se le fue a fuera Mason Mount Hasta ahí llegaron Se afrostró el peligro Márbaro Luquita Qué buen pase Metido a Madrid Se viene ¡Oh! ¡Qué golazo! ¡Golazo! ¡Qué manejo de cenarles! ¡Qué volea maravillosa! Esto está Esto está 4 a 2 Y les aseguro Que veremos más ¡A volar esa pelota! ¡Vaya esa patasio que acaba de tapar la arquera! Otra vez a jugarla desde el córner ¡Sí viene el cabezazo! ¡El balón que ha pasado cerca del poste! Ahí va Lava Impidiendo que pase la bocha Muy buen balón A la espalda de la defensa ¡Enorme pelota! Se va directo al arco La ha dejado la pelota justita El rival Y no hay forma Que el atlético Le preste el balón Yo te digo Fernando Que lo están haciendo Muy bien Y eso deja explicado El por qué Van ganando Todos pelotas en la entrada Gabriel Jesús ¡Gabriel Jesús! ¡Ahí está el coloso! ¿Qué hizo este muchacho? ¡Prentó todos los botones! ¡Le salió una joya! Esta película Es de terror Para los arqueros Le queda todavía media hora El compromiso ¡Aplaudan que este fútbol! Es misterioso ¿Cómo le salió esta jugada? Pero fue de verdad Lo vi con mis propios ojos Se viene y no deja de avanzar Pero excelente la defensa Para desarmar este peligro Firmino Atletico atacando Para el lateral Entró bien Para recuperar la pelota Parece que ha confundido Los colores de la camiseta Ha llegado muy bien A cortar ese juego Y a quedarse con el balón Cuidado que pueden terminar en gol Ahí está listo Bauti se viene Yo creo que No sé si es merecido Pero Los goles Son los que marcan la diferencia Son ocho goles Los que han anotado Ya se ponen Cinco a tres Siempre lo fijaste Fernando Lo que asombra de él Es la técnica impecable que tiene Ahora le mete intensidad A cada pelota que agarra Pero de defender Le hablemos ¿No? Cinco a cuatro El árbitro decide Pitar la falta anterior Bobi Firmino Enorme Ese arquero Que es el hombre de una Señores Este arquero Se tenía reservado Lo mejor para el final Y ahí se viene El rechazo Veamos En este avance Termina en algo bueno El Atlético Se queda con la pelota El rival Y nos estamos metiendo Gabriel Jesús Gabriel Jesús Y luego dice Y luego dice que el hombre Miren el empate Tapu Timurcio Lo tapó Timurcio Grande campeón De estas ocasión De estas ocasiones No van a tener muchas más Y hasta acá Y hasta acá llegamos Y hasta acá llegamos con esta acción Para recuperar la pelota Para recuperar la pelota en su área Momento de dramatismo en el partido Y en el público Se puede reflejar Ahora rechaza el arquero Y sigue el juego Se quedó con ella Impresionante La verdad que todos Han respirado Después de ver Los reflejos del arquero Se ha parado muy bien Para cortar ese balón Habrá Tres minutos De tiempo agregado Ah no Se le pasó Bárbaro Impresionante La pelota Que acaban de sacar Este arquero Ahora En los últimos minutos Que lo aprovechen Era al menos Para ir a buscar el punto Llegamos hacia el final Del partido Un resultado triste Para el cuadro Visitor